Gracias a la gestión que tuvimos con el señor Alcalde, vino, hizo la reparación del techo y lo más importante es que encauzó la torrentera en el tramo de lo que es Mercado Pesquero. Luego de hacer la nivelación, hemos procedido a la construcción de la loza inferior, luego la colocación de los muros. Esta obra tiene un largo de 113 metros lineales. Ahora con esta construcción ya no se van a volver a presentar ninguno de estos tipos de problemas. No va a haber ningún rebalse, nada. La circulación del agua ya va a ser permanente, constante. Contentos, muy contentos, porque están viendo que va a haber seguridad para ellos y también más afluencia de público y por ende las ventas van a aumentar, como les estoy diciendo, pensando en un 100%. Tenemos una playa, una pequeña playa, como para que nuestros clientes puedan venir con tranquilidad a poder comprar, porque anteriormente nosotros no gozábamos de esta playa. Creemos plenamente que no los comerciantes y los clientes que vienen a este mercado deben sentirse plenamente seguros de que ya no va a volver a pasar un desastre como pasó el año 2013 y el 8 de febrero. Estamos plenamente seguros de que todo va a estar bien.